bienvenidos una vez más al canal de soluciones para pc lo que vamos a ver el día de hoy es cómo poder pasar espacio o memoria de un disco local a otro evidentemente muchas personas claro tienen el disco local sé que es donde normalmente llenamos nuestra memoria o ya sea de nuestra descarga de fotos que tenemos ahí o de documentos o de ya sabrás tú qué cosas normalmente todo el espacio que llenamos siempre es del disco local se y claro hay personas que ven que tienen un segundo disco local o incluso uno tercero y se dan cuenta que está vacío y tú dirás bueno pues quiero pasarlo aquí para que se llene porque esto no lo estoy usando para nada para poder pasar espacio de un disco local a otro de manera normal y sencilla porque este es un tutorial muy sencillo vas a tener que pasarte el link que te voy a dejar en la descripción el link que te dejé en la descripción va a ser un link que es tal cual estás viendo en este momento lo que te estoy poniendo en pantalla mini pool partición wizard free versión 12.5 no sé en qué año estarán viendo esto a lo mejor de aquí a un par de años ya no dice 12.5 pero la cosa es que entres al link en la parte inferior dice download now que es descargar ahora y allí donde vamos a tener que presionar porque tenemos que descargar este programa una vez descarguemos el programa en mi caso yo lo voy a poner en el escritorio ok vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador una vez ejecute como administrador va a empezarse a hacer la instalación de este programa seleccionamos el idioma que queremos y aquí simplemente damos clic a siguiente 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 y bien una vez ya terminamos la instalación nos va a aparecer esto donde el casillero de arriba lo único que significa básicamente este casillero es que si le das clic al casillero dejas chequeado se abrirá el programa de manera automática yo lo voy a dejar seleccionado porque de todos modos lo voy a abrir así que sería prácticamente lo mismo así que terminamos esto nos abrirá una página donde nos dirá que bueno pues muchas gracias por la instalación y la descarga no me importa mucho eso la verdad que directamente a la solución y bien me aparece una notificación esto no me importa porque sólo quiero enseñar esto si quieres lo puedes eliminar en mi caso yo lo voy a eliminar porque no me sirve mucho ok y vamos a abrir directamente el programa que claro en mi caso ya se abrió ahora esta parte te la explico muy sencilla parece muy técnico pero créeme que esto es más sencillo de lo que piensas al caso no yo tengo como les estoy mostrando el disco local c y el disco local de en mi computadora algunos van a tener más a lo mejor y todo eso te va a aparecer aquí en lo que estoy mostrando lo del disco local c está acá disco local de está acá ahora esto del f at 32 n ft s y el otro lo vamos a dejar porque es parte de un espacio que te ocupa el sistema por defecto o sea que no hay problema eso puedes dejarlo ahí no lo toques lo que vamos a hacer es lo siguiente algo muy sencillo si te das cuenta y si nos centramos en el disco local de que es el que está prácticamente vacío porque tengo demasiado espacio solamente usado el 3 por ciento según el número que me aparece aquí vamos a tener que hacerle clic derecho y seleccionar la opción de mover redimensionar en esta parte te va a aparecer una barrera que te da tal como te das cuenta tiene dos flechas si arrastras de izquierda a derecha se despliega o de derecha a izquierda ahora cuál es la diferencia tú ya apreciarás de que mi disco local se está en el lado izquierdo entonces si yo deslizo de la barra de izquierda a derecha significa que cuando le dé a aceptar el espacio que está en la parte izquierda va a quedar flotando ahora ese espacio que yo estoy poniendo va a ser la cantidad que yo quiero por ejemplo espacio no asignado antes esto es el espacio que voy a querer quitarle al disco local que tiene mucho espacio en mi caso lo voy a quitar una cantidad muy grande ok para poder hacerlo casi todo esto tienes que asegurarte que está en gigabytes por si acaso y la flecha de arriba siempre seleccionada ok es importante entonces una vez ya tengamos todo eso si te das cuenta toda la parte izquierda está vacía le voy a dar clic a aceptar directamente y una vez de clic a aceptar toda la parte izquierda te va a dejar un espacio grande ahora tú dirás imagino que me equivocado en algo hice un error pues en la parte izquierda de una opción que es deshacer para que todo regrese tal cual y no haya ningún problema ok lo que sí si te equivocaste le diste y le das clic a aplicar ahí si te fregaste porque todo se va a poner de manera de que has aceptado que se queden las cosas ahora este espacio que prácticamente está en el vacío pero no está en el disco local c no significa que ya está todo y ya terminamos no 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 al disco local c lo mismo clic derecho y la misma opción que elegimos antes y ahora si te das cuenta nos aparece que en el espacio de acá hay un espacio que podemos completarlo o sea nos deja arrastrar más para completar ese espacio y es lo que vamos a tener que hacer llenamos todo el la barra completa que nos permite arrastrar para chupar el espacio que tenemos ahí flotando en la nada una vez le damos clic a aceptar te das cuenta que el disco local c ahora sí se ha estirado y tiene mucha más capacidad y bueno eso si te equivocas dale le das clic a deshacer y si no te equivocas y es parte de lo que ya quieres hacer por siempre le das clic a aplicar una vez le des clic a aplicar en el caso de algunos tal vez no te dirá nada en el caso de otro a lo mejor si te dirán de que tienes que hacer un reinicio forzoso automáticamente con lo cual te recomiendo de que ya tengas de por sí casi cerrado todas las aplicaciones sea cual sea que tengas porque el reinicio es obligatorio así que lo voy a mostrar paso a paso aquí me va a aparecer esta advertencia que le voy a dar clic así que estoy verificando de que quiero que se cambie esto y tal cual me apareció en este preciso momento la advertencia aquí aunque lo del fondo parece que está cargando algo no te preocupes tú dale clic a reiniciar ahora si no te aparece esto simplemente pues es porque en el fondo la carga va a terminar totalmente y después una vez termine todo reinicias pero prácticamente es lo mismo así que no te preocupes pasar de clic a reiniciar ahora y una vez reinicia tu computadora tú pensarás que ya está y si la verdad que sí pero hay gente que se asusta con esto porque porque cuando realices la computadora normalmente demora mucho tiempo no horas ni nada de eso no te preocupes a lo mucho exagerando demora 15 minutos en mi caso demora 15 minutos porque este vídeo está grabado y lo estoy editando la voz después de haber hecho esta grabación así que no te preocupes es normal tú solamente sigue los pasos que te van a decir ahí aunque tampoco tienes que hacer nada solamente esperar espera los 15 minutos y una vez has hecho eso te darás cuenta que el espacio del disco local se está mayor que el de los demás y bien amigos eso ha sido todo el día de hoy espero que te gustó aunque te haya servido que es lo que más me importa a mí antes de que te vayas te invito por favor que te pases a mi canal secundario que es un canal de entretenimiento y de comedia donde creo contenido tanto como reacciones o comentando a cosas hago gameplay entre otras secciones más que tengo ahí en el canal estoy seguro que te van a gustar si te tomas el tiempo de ver cada uno de ellos o los que te interesen déjate un like que me apoyarás mucho con esa acción y eso ha sido todo el día de hoy muchas gracias y hasta la próxima